Bienvenidos al podcast del día 4 de noviembre de 2023. El día de hoy vamos a ver numerosas noticias, pero primero recordaros que hoy también va a haber una manifestación frente a Ferraz. La de ayer fue un éxito rotundo a pesar de que no le dieron altavoz desde ningún medio de comunicación. Fue una manifestación que se convocó exclusivamente por las redes sociales y aún así concentró a miles de españoles hartos del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy habrá otra a la misma hora, a las 19 horas, y ya decíamos que cuando los españoles les tocasen el bolsillo es cuando iban a protestar, que lo de la separación de poderes no interesaba demasiado, pero la condonación de buena parte de la deuda a Cataluña, en total 15.000 millones de euros, ha terminado de encender los ánimos. Veremos otras noticias. Tenemos tres de la crisis migratoria que se vive en Canarias, otras tres también, casualmente, de cómo Marlasca va haciendo de las suyas dentro de la policía, cómo riega de dinero a los Mossos mientras la Guardia Civil y la Policía Nacional cada vez tienen menos financiación. También un estudio que vincula a Marta Rovira con los disturbios que cometió Tsunami Democratic a los que pretenden anistiar. Hablaremos de una única noticia de deportes, sobre si es o no un éxito del feminismo de Irene Montero que la FIFA haya suspendido a rubiales. También tres noticias de economía, una de política internacional. En total 15 noticias. Y empecemos por las efemérides. El día 4 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Irónicamente, estos días ha habido una noticia bastante terrible. Un menor de 17 años en la UCI tras ser evacuado en helicóptero de un instituto de Granada al recibir una brutal paliza. Parece ser que entre dos y tres jóvenes de nacionalidad marroquí propinaron una brutal paliza al chaval, han sido expulsados del centro. Y esto hace que se vuelva a hablar de la ley del menor. De si está bien que a crímenes y delitos que son propios de un adulto, que requieren una premeditación, que eres consciente de lo que estás haciendo de la gravedad, se les juzgue en tribunales de menores, con la ley del menor, o si por el contrario se deben de crear módulos de menores en las cárceles y deben de pagar pena, la misma pena, a una persona adulta. Yo de hecho soy partidario de ello, de acabar con la ley del menor, que cree impunidad. De hecho, si es un menor de 14 años, ni siquiera pone un pie en el reformatorio. Ni siquiera pone un pie en el reformatorio. Haga lo que haga. Y eso es algo que deberíamos de replantear. Porque si tú tienes suficiente consciencia para cometer este tipo de delitos o de crímenes, también tienes que responder por ello. No puede quedar en te echamos del instituto. No, es muy grave esto. Un menor de 17 años ha sido evacuado en helicóptero en estado grave tras recibir una paliza por venganza en el Instituto de Alhama de Granada. El joven se encuentra en estos momentos ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de neurotraumatología. La víctima no presenta heridas de arma blanca, si bien se encontraba inconsciente a cuenta de la paliza, y no respondía. La cantidad de patadas y de pisotones que le habrá metido en la cabeza para dejarlo en este estado. Que esto comentábamos ya otros días, que no es el intentar hacerle daño. Al contrario, si tú le empiezas a meter pisotones en la cabeza, tú estás intentando acabar con su vida. Esto no es ir a hacer daño, esto ya es algo mucho más grave. Y nos preguntamos el porqué de este aumento de la violencia, pero una violencia que es desmedida. No es la típica niñería de dos chavales que cuando acaban las clases se dan un par de manotazos, cuatro empujones, igual algún puñetazo. No, estamos hablando ya de otra cosa, algo ya muy serio, que va en aumento y que debería de preocuparnos. Vistas las efemérides, vamos a empezar ya con las tres noticias que tenemos de la crisis migratoria, os leo primero los titulares y después vamos viendo cada noticia por separado. Más de 500 inmigrantes ilegales llegan a la Isla del Hierro durante la última noche. También la crisis migratoria deja varios hoteles sin disponibilidad más de cuatro meses. Y la llegada de inmigrantes a Canarias de 2023 supera ya la crisis de los cayucos de 2006. Hemos batido un récord en algo que tiene tintes de invasión. Un negocio muy lucrativo para las mafias y las ONGs que te lo venden además como solidaridad cuando esto se trata de personas. En muchos casos acaban hacinados en los CETIS, en tiendas de campaña, al agua por ahí todo de mala manera, haciendo colas para recibir el rancho. Yo no concibo que esto sea solidaridad, como tampoco considero que sea solidaridad que acaben desempeñando trabajos sin ningún tipo de contrato o que acaben trapicheando y menudeando o que acaben en el top manta a merced de las mafias. Si eso es solidaridad, dar un trato de este tipo. Si es solidaridad que la gente atraviese el desierto o que se lance al mar, pues me parece llamativo, ¿no? Un efecto llamada que va a provocar que cada vez más y más gente del Sahel intente entrar aquí para nada, para absolutamente nada. Luego también los países que más contribuyen al efecto llamada, como son Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, no se quieren hacer cargo del problema que se ha generado en los países del sur de Europa, como es el caso de España, de Italia o de Grecia. Entonces yo creo que si somos muy de la Unión Europea y somos todos muy iguales para que nos metan directrices que van en contra de nuestra carta magna, en contra de nuestros intereses, también somos todos muy europeos para que se hagan cargo de ayudarnos a paliar esto o que nos ayuden a hacer un control fronterizo. Aquí o somos todos iguales para lo malo o no somos todos iguales para lo bueno. Digo yo. Bien, más de 500 inmigrantes ilegales llegan a la Isla del Hierro durante la última noche. Recordaos también que ayer David Santos y Raúl Murciano encabronado estuvieron en el hierro grabando y han aportado bastante información. Ayer no, hoy han estado en la Isla del Hierro y ya han ido subiendo algún que otro vídeo al canal secundario David, David Santos Directos. Sablamento marítimo ha rescatado durante la madrugada este sábado un total de 4 cayucos en aguas cercanas a la Isla del Hierro con más de 500 personas. En torno a las 2 de la madrugada entraron en el puerto de la Restinga las primeras embarcaciones. Yo he estado en el hierro y la Restinga tendrá a lo sumo 1.500 habitantes. Es un pueblito más bien pesquero reconvertido en pueblo turístico. Es un lugar al que la gente va a hacer buceo y snorkel. De ahí era típico el mero pancho que era un pez que se dejaba tocar por los submarinistas. Creo que ya ha fallecido ese pez. Y ya digo, es un pueblo turístico pero tampoco muy grande. Tiene... Es toda una calle. Tienen tres o cuatro restaurantes. Tienen unos apartamentos al fondo del pueblo. Y poco más. Ya está. El Hierro es una isla que cuenta con unos 6.000 habitantes. Casi todos viven en Valverde que es la capital del Hierro. Desde luego no está preparado el Hierro para esta crisis migratoria. En torno a las 2 de la madrugada entraron en el puerto de la Restinga las primeras dos embarcaciones. Los otros dos cayucos rescatados llegaron al mismo puerto de la Isla Herreña pasadas las 5 de la mañana con más de 250 personas a bordo. La más alejada estaba 77 millas del Hierro. La crisis migratoria deja varios hoteles sin disponibilidad de más de 4 meses. Algunos hoteles de Alicante y Almería están reservados únicamente para los inmigrantes ilegales. Cientos de inmigrantes continúan llegando día tras día a las costas de nuestro país y el colapso cada vez es más evidente. Yo quiero hacer hincapié porque es que me parece pertinente que aquí hay un drama humanitario para muchos, para el enriquecimiento de muy pocos. Drama para el país emisor que pierda su fuerza de trabajo. Drama para el país receptor que no tiene posibilidad de asimilar a estas personas y darles una salida al mercado laboral. Drama para ellos que tienen que hipotecarse con las mafias engañados. Y drama para las personas de los barrios donde los alojan que acaban viendo un aumento de la criminalidad. Drama para todos y beneficio únicamente para 4 políticos, para 4 ONGs y para los 4 de las mafias. Esa es la realidad. Hasta el 31 de octubre se embarcaron 30.705 inmigrantes ilegales en las Islas Canarias. Para aliviar la llegada masiva a las costas del archipiélago, el gobierno ha trasladado gran número a otras autonomías. Los están alojando principalmente en hoteles y hostales que han tenido previamente el visto bueno de las ONGs. Uno de ellos, el hotel Bikesamar en San Genjo de 4 estrellas que espera albergar entre 55 y 60 personas. Tengo que llamar la atención a los de voz populi. Es una minucia comparado con lo que estamos tratando. Pero no es sansenso. Es sanjenjo. Sansenso será en gallego, pero estamos hablando en español. Y cuando se habla en español hay que emplear la palabra española. No decimos New York. No decimos London. Decimos Nueva York y decimos Londres. Porque son las palabras en español. Y la palabra en español para sanjenjo es sanjenjo. Si esta nota estuviese en gallego, estaría bien sansenso. Pero no está en gallego, está en español. Continúo. La primera llegada que recibió con esta petición le llegó directamente desde la delegación del gobierno de Galicia. Medieron una serie de condiciones y unos requisitos que cumplir. Ante la pregunta de si el gobierno le ha prometido un presupuesto mayor al que ofrecen los huéspedes, el propietario no ha querido contestar. Bueno, ya es evidente que sí. Es evidente que sí. Desde las páginas web de reserva no se puede acceder a ninguna habitación ni siquiera para la próxima Semana Santa. Las comunidades autónomas esperan la llegada de más inmigrantes. En el caso de la comunidad valenciana podrá ampliar hasta las 1.400 plazas. Y finalmente, con este bloque de noticias, luego ya entramos en materia de otras noticias, la llegada de inmigrantes a Canarias en 2023 supera ya la crisis de los cayucos de 2006. Un total de 31.887 inmigrantes han llegado de manera ilegal a Canarias hasta el sábado 4 de noviembre, por lo que se ha superado la cifra de 31.678. En este sentido, el balance del Ministerio del Interior apunta a que ese día eran 30.705. Además, según datos recopilados por Europa Press, en los primeros cuatro días de noviembre habría que agregar 1.182 más. Esto supera con creces la capacidad de los CETIS y crea un problema grave porque al final estamos hablando de un hacinamiento. de un hacinamiento y además de saturar los servicios públicos. También tenéis que tener en cuenta que están llegando algunos de ellos con enfermedades que están erradicadas en Europa como es el caso de la tuberculosis. Puede llegar a crear un problema de salud público. Una pandemia de enfermedades para las cuales no tenemos anticuerpos y este es el problema de que se sature la capacidad de todo esto. Vamos a ver ahora lo que os comentaba la manifestación. Ayer hubo una manifestación. Lo tengo explicado en un vídeo. Un vídeo que además es bastante redondo porque recopiló toda la información que se dio todo porque estuve haciendo pues buscando vídeos que había compartido la gente es este de aquí en mi otro canal Lince Tuve Política y Noticias El pueblo es hartado manifestación frente a Ferraz contra Sánchez y su anistía que la miniatura pone por fin. Aquí recopilo todos los vídeos que habían salido desde cuando la policía intentó evitar que se produjese la concentración hasta cuando ya había miles de personas a pesar de que los medios hablaban de cientos en los vídeos se ve claramente que eran miles pasando por cuando la policía no dejaba acceder a los manifestantes. Yo os hago una pregunta ¿Por qué cuando Paul Iglesias llamó a rodear el Congreso sí se pudo rodear el Congreso y en cambio cuando la gente quería llegar a Ferraz no se pudo llegar a Ferraz? Porque el poder no está en el Congreso. El poder está en Ferraz. Lo que habla Quintana Paz del PSOE es Tito Mainz. El poder reside en Ferraz. El PSOE es el que manda. Tú no vas a poder llegar a Ferraz si no les da la gana a ellos. No obstante, repito, hoy hay otra concentración. Recibí algún otro comentario de no sirve para nada concentrarse o manifestarse. Mentira. Porque los mismos que dicen muy indignados en redes y poniendo en Facebook ya está bien no se puede consentir no sé qué. Que el rey haga algo o que la Fiscalía haga algo o que los jueces hagan algo. Si vosotros queréis que los jueces hagan algo o que la Fiscalía haga algo como ya ha hecho el sindicato Manos Limpias que ha denunciado a Pedro Sánchez que eso también lo tenéis en este otro vídeo el denunciado este de aquí la denuncia contra Pedro Sánchez si queremos que los sindicatos se muevan los sindicatos de jueces se entiende que los fiscales y tal algún fiscal que sí que tenga vocación y que no esté por la nómina hagan algo tienen que sentir el respaldo de la población para decidir tirar para adelante si se sienten solos o si ven una desidia por parte de la población no van a hacer nada y aparte da igual lo que digan las terminales mediáticas del PSOE si hay manifestaciones la gente se entera yo sí que veo un error esto igual es una perspectiva mía como canario pero sí que veo un problema en que siempre sea en Madrid que eso sí que dificulta que mucha gente pueda protestar a lo mejor se debería de extrapolar a más municipios a otras partes pues igual también en Sevilla también en Bilbao también en Barcelona también en Mallorca también en Santa Cruz de Tenerife también en Las Palmas de Gran Canaria pues igual debería de ser en más puntos eso sí que es verdad porque no todo el mundo tiene capacidad de ir hasta Madrid pero por supuesto que hay que concentrarse que hay que movilizarse que hay que manifestarse claro que hay que hacerlo es la única manera que tenemos de que se entere la gente no se puede evitar que esos vídeos que se grabaron ayer circulen por WhatsApp y circulen por Telegram y circulen por Twitter es la manera que tenemos de que todo el mundo se entere de que hay una disconformidad con lo que está haciendo el Ejecutivo en funciones que estando en funciones que debería de ser simplemente para gestionar los poderes públicos y punto hasta que haya un nuevo gobierno están empleando el aparato del Estado para intentar perpetuarse en el poder y eso no se puede consentir y la vía de protestar y hacer un contrapeso desde la sociedad civil es a través de las manifestaciones es la única posibilidad continuamos la protesta nueva convocan nueva protesta contra la amnistía este sábado a las 19 horas en Ferraz esto ha sido porque le han tocado el bolsillo a los españoles mientras se pisoteaba la separación de poderes mientras se atacaba la igualdad ante la ley mientras se demostraba que las leyes eran solo contra los de abajo la gente estaba a su rollo a la mayor parte de la gente ni le va ni le viene lamentablemente porque en España falta cultura política pero ahí cuando se vio que se tocaba el tema de la deuda cuando ya se vio el tema de los dineros de los duros y la gente dijo ¿qué? no 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 eso sí que no es lo que tiene ¿no? cuando ya la gente vio peligrar ¿qué es esto de que a él le condonas la deuda y que la tenemos que pagar los demás? no 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 y fue cuando la gente se cabreó después del éxito de la protesta celebrada este viernes contra la amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz que aglutinó a miles de personas primer diario primer medio que diario que dice miles de personas antena 3 larrazontos cientos o sea cuatro mataos que estaban allí no 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 tú veías los vídeos y ahí había miles de personas miles que aglutinó miles de personas han vuelto a convocar a través de las redes sociales una nueva manifestación este sábado a las 7 de la tarde en el mismo sitio hoy sábado ¿cómo ha quedado? buena tarde habrá que ir a dar un paseo delante de la sede del PSOE en Ferraz aquí en Madrid te apuntas a dar ese paseo a las 19 horas un paseo es uno de los mensajes que está circulando para convocar de nuevo este sábado otros usuarios en redes sociales han pedido la máxima difusión para volver a Ferraz no somos franquistas somos demócratas después de que se registrara algún grito aislado debido a Franco según recogió el país yo tengo la sospecha de que los que aparecen con banderas preconstitucionales y anticonstitucionales o gritan estas cosas son personas de izquierda que llegan a reventar las manifestaciones ¿en qué me estoy escudando para decir eso? bueno coincidiendo con una manifestación de amnistía a los setarras hace cosa de un año y medio uno de estos grupos de extrema derecha autorizado por la delegación del gobierno del PSOE autorizó o sea autorizada por el PSOE por el delegado del gobierno se manifestaron en Chueca contra las personas LGTB ¿qué pasó? y estaba el asesino Mondragón en la manifestación pidiendo la amnistía para los setarras ¿qué pasó? que la prensa se centró en que había un gran peligro de extrema derecha porque iban con su homofobia y tal y lo otro pasó sin pena ni gloria recordemos el PSOE pactando con Bildu en aquel momento estaban con el tema de la ley de memoria democrática a partir de que vaya una persona y diga viva Franco o que vaya con una bandera franquista o que vaya con una bandera de alguna esvástica ya automáticamente todas las terminales mediáticas del PSOE lo país la SER todas la sexta se centran en eso y dicen manifestación de extrema derecha y con esto se desmoviliza a buena parte de las personas que están en contra de la amnistía porque dicen mira yo no estoy de acuerdo con la extrema derecha entonces yo no voy a secundar una manifestación que es de extrema derecha pero es que la manifestación no ha sido en ningún momento de extrema derecha eso es una persona aislada que hace eso y por eso yo tengo la sospecha de que es gente que mete a la izquierda para desautorizar y deslegitimar a las manifestaciones porque pasa siempre y si alguien es franquista de igual forma que dentro de la izquierda de comunistas pues yo lo que le recomendaría es que no vaya con una que no se ponga a gritar viva Franco porque si la manifestación es precisamente para defender la democracia y contra el golpe que está perpetrando Pedro Sánchez lo que tú no puedes hacer es ponerte a decir viva Franco y reivindicar un régimen que no era democrático si tú quieres otro día haces una manifestación franquista esa manifestación no es para eso no te pongas a hablar de tu libro porque estás reventando la manifestación y además hay gente que no ha ido ahí por eso pero vuelvo a repetir es que yo tengo la sospecha de que es gente de izquierdas que va a reventar esas manifestaciones de hecho si tú veías los vídeos eso pues casualmente es un vídeo al que ha tenido acceso el país pero la mayor parte de los vídeos que tú veías compartidos por personas de derecha que estaban allí no se escuchaba en ningún momento viva Franco se escuchaba Puigdemont a prisión y estas cosas ya está no se escuchaba el tema de Franco la convocatoria de este viernes igual que la de hoy surgió de forma espontánea a través de redes sociales Sánchez traidor Puigdemont a prisión o golpistas a prisión un dispositivo que contrasta con el que se pudo ver en 2012 frente a la sede del PP en la calle Genova donde entonces el gobierno de Mariano Rajoy permitió a los manifestantes que defendían a unos estudiantes valencianos que intentaban sembrar el caos en la capital de Turia acercarse hasta las puertas de la sede que esto es lo que os comentaba yo antes lo que os comentaba yo hace un momento que casualmente cuando tú vas al congreso o vas a la sede de otro partido te permiten llegar pero a Ferraz no ¿por qué? porque el poder lo tiene el PSOE incluso cuando no gobierna cuando el PSOE no gobierna se hace lo que el PSOE quiere te cortan las calles te salen con todos los sindicatos con las charos con estos con los otros y se acabó las batas blancas ya puede venir el zapatero y recortar y recorta y se acabó punto las batas blancas calladas ah pero cuando entra otro gobierno automáticamente tienes a las batas blancas un día y otro y otro y otro y otro hay que defender nuestra sanidad tal y cual ¿no? de todas formas yo sí que les diría a los de lo país que si están tan preocupados por el extremismo a ver si empiezan a hablar de cómo en todas las manifestaciones de izquierdas aparecen de repente banderas comunistas con los días el martillo y si la bandera de Franco es preconstitucional también la bandera republicana es preconstitucional y también en la segunda república hubo golpes de estado como el de compáins como el que fraguó el PSOE con la CNT en Asturias también hubo muertos hubo pistolerismo también acabaron con el segundo líder de la oposición que era Calvo Sotelo ¿no? entonces si somos muy dignos y nos escandalizamos mucho con un extremismo a ver si somos igual de dignos de cara a cuestionar a sus homólogos con una salvedad franquistas quedan cuatro nostálgicos ¿cuántos comunistas hay en España? si de hecho hasta está el partido comunista de los pueblos españoles dentro de su mar es decir en el gobierno el mismísimo gobierno y ahí en cambio no se ponen tan dignos de cara a cuestionar o de señalar continuamos ahora vamos a ver una noticia de que Armengol ya está dando Armengol que debería de por más que sea el PSOE debería de ser una figura entiéndase neutral porque es la presidenta del congreso ya está vendiendo que el gobierno va a asistir sí o sí ¿es esto normal? pues bueno a mí muy normal no me parece pero de todas formas con todo lo que vamos viendo todos los días me parece de lo más normalito luego veremos tres noticias relacionadas a la guardia civil a Marlaska y a los Mossos y por supuesto a Rovira lo que os comentaba antes Armengol asegura que pronto habrá un nuevo gobierno de Pedro Sánchez en el estado oye y Armengol ¿por qué se sale de su función de presidenta de la mesa del congreso? ¿qué necesidad tiene de ponerse ahora con este rollo? ¿quién la ha preguntado? no sé en fin la presidenta del congreso de los diputados y secretaria general del PSI es decir el partido socialista de las islas baleares Francina Armengol y como siempre que hablamos de ella os recuerdo la de las menores tuteladas de baleares comisión de investigación bloqueada por PSOE y por Podemos en el congreso se ha mostrado convencida de que pronto habrá un nuevo gobierno de Pedro Sánchez en el estado aunque no ha puesto fecha bueno no ha puesto fecha pero se interpreta que será sobre el día 8 o 9 de este mismo mes aunque sí que es verdad que ha reservado todos los días de plazo hasta que se agote el plazo para convocar nuevas elecciones incluyendo los fines de semana o sea que en cualquier momento nos dan la sorpresa de no vamos a votar un sábado o sea van a votar nosotros no los diputados del congreso van a votar un sábado podría darse la circunstancia Armengol se ha pronunciado así en la apertura de la asamblea de los regidores socialistas de Mallorca y tras participar este mismo sábado en la consulta del PSOE a la militancia para recabar la opinión sobre las negociaciones para obtener apoyos diversos entre formaciones políticas formaciones que nos han reunido con el rey porque es que me hace gracia que y Feijo no es santo de mi devoción bueno pero es que me da igual es simplemente comparar lo que pasa cuando lo hace uno cuando lo hace otro Feijo dice que se va a presentar a la sesión de investidura y se reúne con el rey Feijo Abascal Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro y sale toda la izquierda diciendo está molestando al rey cuando no cuenta con los apoyos ya pero es que Pedro Sánchez se ha reunido con el rey y la única que ha ido ha sido Yolanda Díaz no ha ido el PNV no ha ido Junts no ha ido Bildu no ha ido el Venegá no ha ido Esquerra Republicana de Cataluña entonces si hacemos la crítica de le faltaba el apoyo de cinco diputados creo uno o cuatro diputados a Feijo y está molestando al rey entonces Sánchez ¿qué ha hecho? porque se supone que la sesión de investidura la convoca el rey después de consultar al candidato y a sus apoyos bueno pues los apoyos de Pedro Sánchez no han ido a consultar al rey en ningún momento cuando los ha llamado pero bueno la dirigente socialista ha defendido en la asamblea de regidores que el PSOE es un partido democrático sí es muy democrático igual que Podemos en lugar de consultar a la militancia qué hacer lo que hace es presentarles el documento de la amnistía y decir votad esto es lo que hay vosotros lo que opinéis me la refan igual que Podemos porque Podemos también muy dignos hemos consultado a la militancia tal cual no ustedes no han consultado una mierda ustedes concretamente el núcleo duro de Pablo Iglesias habéis redactado un documento para hacer presión para que siga Irene Montero es decir habéis convertido una formación política en un instrumento de una única persona para perpetuarse y seguir cobrando la nómina de ministra ya habéis dicho votad pero no se suponía que Podemos recogía las solicitudes de la militancia porque lo que estamos viendo es que habéis presentado un documento igual que Sánchez o sea eso de somos todos muy democráticos pero se hace lo que diga el líder bueno pues bueno tendrá que ser así pero que no lo llaméis de otra manera porque no lo es y que en un momento histórico y sabedor de lo que pasa en España y en Europa quiere seguir avanzando en paz por ese motivo ha subrayado no es lo mismo que gobiernen unos u otros fíjate que en eso estoy completamente de acuerdo no es lo mismo que gobiernen unos que otros en eso estoy totalmente de acuerdo con Armengol no es lo mismo gobernar respetando la constitución respetando el ordenamiento jurídico respetando la voluntad popular que gobernar con todos aquellos que quieren acabar con la constitución que pasan por encima de la separación de poderes que dan golpes de estado que meten tiros por la nuca porque también van a necesitar el apoyo de Bildu no es lo mismo pero ni parecido ni parecido en eso sí que estoy de acuerdo con Francine Armengol ahora continuado se conseguirá y ha sentenciado a Baleares llegar a esa condonación esté o no de acuerdo el gobierno actual y aquí la gente que está celebrando el tema de la deuda de aquí me quedan claras dos cosas la primera que buena parte de las comunidades autónomas están arruinadas y que los que vivimos en otras comunidades tenemos que hacernos cargo de ello eso lo primero el maravilloso modelo autonómico y tal ha demostrado que es un fracaso y que depende del espolio de unas comunidades para mantener a otras y lo segundo que toda esta gente que está celebrando quitarle deuda a su comunidad no se está dando cuenta de que es mover un problema de lado porque tú pagas impuestos al Estado porque tú pagas los intereses de la deuda del Estado esto es como decir no es que tengo una hipoteca que no puedo pagarla en la Caixa voy a pedirle un crédito al BBVA para pagar a la Caixa has movido el problema de sitio tú pagas impuestos autonómicos los que están delegados y pagas impuestos al Estado entonces aquí has beneficiado a las comunidades más endeudadas Cataluña y la Comunidad Valenciana castigando a otras que no tenían tanta deuda y punto pero es que tú tienes que seguir pagando impuestos al Estado el Estado sigue pidiendo deuda con el Banco Central Europeo el Estado sigue pagando los intereses de la deuda más la deuda es que no no es como que esto mágicamente ha desaparecido no has cambiado el problema de sitio y además castigando a aquellas comunidades que tenían las cuentas más o menos saneadas de hecho es que esto a quien más penaliza para sorpresa de nadie es a Madrid pues siempre dicen no es que Madrid es un paraíso fiscal es malo para España tal y cual pero si Madrid está pagándole la fiesta media España si es que esa es la realidad no es que Madrid es un paraíso fiscal pero si es que a Madrid la están continuamente espoliando para pagar a otras comunidades y eso sí que no tiene ningún tipo de sentido es más tendría hasta más lógica un independentismo madrileño que un independentismo catalán porque los madrileños podrían llegar a decir en algún momento oye que estamos aquí pagando nosotros todo el rato esto bien vamos a ver ahora un total de tres noticias que guardan relación entre sí la guardia civil implica a Puigdemont en los disturbios de tsunami si hay algún muerto perdemos los chats que vinculan a la número 2 de Esquerra es decir a Marta Rovira con los actos de tsunami se está reclutando gente y finalmente como premio a la guardia civil y a la policía nacional por hacer su trabajo y como castigo a los Mossos por haber sido desleales con el ministerio del interior estoy siendo sarcástico porque ha sido justo al revés el gobierno da 1.600 millones a los Mossos mientras niega la mitad a policías y guardias civiles empezamos por la primera la guardia civil implica a Puigdemont el último informe aportado por la guardia civil a la causa contra tsunami democratic salpica a carlas Puigdemont los agentes le identifican en una conversación que habría mantenido con el seudónimo de Kemes Nou con el empresario Josep Campajo Campajo perdón sobre las acciones vandálicas que la plataforma impulsó en respuesta a la sentencia al tribunal supremo el oficio policial al que ha tenido acceso Voz Populi atribuye al expresidente catalán una serie de mensajes en los que valoró la repercusión internacional de los disturbios alertando de que el independentismo catalán perdería su batalla si moría alguien la imagen exterior no es tan dramática como la que se ve en el interior de momento la opción generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes el problema puede venir si hay algún muerto da igual de qué lado eso sería muy duro pero es que precisamente si en algún momento hubo un peligro de que eso ocurriese fue precisamente por desoír a la justicia española esto lo podían haber encauzado de otra manera si desde Junts y desde Esquerra hubiesen pedido al gobierno central una consulta no vinculante para testear la opinión popular y valorar una federación un estado asociado lo que fuere un concierto como lo tiene el País Vasco y hubiesen ido por la vía buena por la vía positiva probablemente hubiesen tenido una consulta no vinculante ¿qué decidieron hacer? un referéndum ilegal y la justicia dijo no podéis hacerlo ¿y qué hicieron ellos? pasar por encima del ordenamiento jurídico todo lo que vino después la declaración unilateral de independencia la condena por sedición las detenciones las penas de prisión las fugas y tal fue culpa de ellos totalmente culpa de ellos por ir por la fuerza de la manera que no se puede ir todo lo que pasó los policías que acabaron con las costillas fracturadas o que recibieron adoquinazos la gente que se llevó un gomazo todo eso fue única y exclusiva responsabilidad de Esquerra Republicana de Cataluña y del PNU perdón y de Junts fueron los responsables 100% más de todos los daños que se ocasionaron al mobiliario público a la propiedad privada todo eso fue por hacer las cosas mal por ir por la fuerza tú no puedes pisotear el Estado de Derecho e imponerte al bien común y a la voluntad de todos e imponer por la fuerza tu opinión eso no se puede hacer de ninguna de las maneras entonces ahora no pueden venir no yo no no sé no me entero no tal no tú tienes que hacerte cargo de lo que estás haciendo y lo que estás defendiendo toma de control el líder de Junts que ahora negocia la investidura de Pedro Sánchez se pronunció de esta forma a un mensaje previo de Camp Majo que demuestra que demuestra como el empresario mantenía al tanto las acciones violentas de Tsunami desde su exilio en Bélgica al respecto se refiere a las protestas que se produjeron entonces bajo el lema marchas por la libertad o la convocatoria de huelga general de aquel 2019 sobre ello dice que estuvo en primera línea tanto en Barcelona como en Gerona los chats que vinculan a la 2 de Esquerra Republicana con los actos de Tsunami se está reclutando gente eran las 12.58 horas del 3 de octubre de 2019 se está reclutando gente para hacer vuestra acción lo está charlando la dirección el entrecomillado anterior es uno de los mensajes que según la Guardia Civil demostraría la presunta implicación de la número 2 de Esquerra Marta Rovira en los preparativos de las acciones convocadas por Tsunami Democratic la plataforma independentista que incitó al caos en las calles de Cataluña en un informe aportado al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la Guardia Civil incluye una serie de mensajes que demostrarían que Rovira prófuga en Suiza mantuvo contactos con los promotores de Tsunami Democratic y tuvo conocimiento previo de sus planes las conversaciones según los investigadores también probarían que la Secretaría General de Esquerra llevó a cabo tareas de coordinación en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales es decir Sánchez está ahora pactando con los que estaban promoviendo disturbios daños a la propiedad actos que rozan el terrorismo si no son directamente terrorismo todo esto es con lo que Sánchez pacta y con lo que Sánchez se lleva bien y con lo que Sánchez considera que hay que gobernar bien ¿no? ¿y cómo ha reaccionado Marlaska a todo esto? bueno el gobierno da 1.600 millones a los Mossos mientras niega la mitad a policías y guardias el gobierno ha acordado con Esquerra financiar la incorporación de 3.739 efectivos más a la plantilla de los Mossos en los próximos 6 años hasta alcanzar los 22.000 lo que supondrá un desembolso progresivo de alrededor de 1.600 millones de euros más de 3 ministerios de igualdad por parte del ejecutivo central que yo me pregunto por qué tiene que pagar el ministerio del interior la policía autonómica si luego demuestran que su lealtad es para con la autonomía y no para con el estado ¿no? aparte de que cobran más que la policía nacional y que la guardia civil el documento que recoge este punto hace alusión a la junta de seguridad de Cataluña que celebra que se celebró en el que Pere Aragonés y Fernando Grande Marlaska pactaron la ampliación este compromiso con Cataluña contrasta con la negativa del gobierno a cumplir con otros acuerdos firmados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado batalla judicial bueno aquí como se están dirimiendo estas cuestiones vamos a ver ahora la política internacional y luego ya deportes y economía las fuerzas de israel realizan una incursión selectiva en el sur de la franja de Gaza en uno de los combates que tuvieron que enfrentarse a 15 milicianos eliminaron a varios y usando los tanques destruyeron tres puntos de observación de jamás las fuerzas de defensa de israel han informado este sábado de nuevas acciones en el norte de la franja de Gaza donde se han enfrentado con los milicianos y localizado túneles y armas ¿por qué están creando estos túneles? bueno están planteando la misma lógica que emplearon desde el Viezcón contra los soldados de Estados Unidos los soldados de Estados Unidos estaban mucho mejor equipados eran más fuertes más grandes y más experimentados y en cambio los del Viezcón eran más bisoños no tenían tanta experiencia estaban muy mal equipados entonces ¿qué decidieron? si nos enfrentamos en campo abierto con los americanos nos van a matar a todos ¿qué podemos hacer? plantearles enfrentamientos en terreno selvático en terreno montañoso guerra de guerrillas y entonces comenzaron a excavar túneles al final los americanos empezaron a caer como moscas y optaron por emplear el agente naranja y por emplear también el napalm que sirve para quemar grandes extensiones y los calcinaron y aun con todo fue algo muy costoso de lo que Estados Unidos no salió bien parado y de hecho el Viezcón llegó a hacerse con el control de Vietnam recordad que Vietnam se partió en dos Vietnam del Norte que era una tiranía comunista y Vietnam del Sur que era una democracia pro-occidental y al final y al final lo que acabó ocurriendo fue una reunificación en la que ganaron los comunistas ¿qué pasa? que jamás se da cuenta de que hay una disparidad de fuerzas con Israel porque Israel es uno de los ejércitos más tecnológicos más competentes y más avanzados del mundo mientras que jamás son terroristas con los medios que le pueden suministrar Irán y Qatar no hay una paridad así que la manera que tienen es lanzar misiles y cohetes contra Israel contra los civiles y mientras tanto lo que van haciendo es construir túneles y plantearles pues esa estrategia de tal manera que obligan a Israel a golpear sobre los puestos estratégicos que suelen colocar cerca de mezquitas y cerca de colegios y hospitales para poner la opinión internacional en contra de Israel pero realmente son los terroristas de jamás quienes están empleando a los civiles como escudos humanos y a través de estos túneles pues emergen disparan golpean pues es la manera que tiene de operar jamás que de todas formas yo creo que esta vez va a quedar después de esta yo creo que jamás va a acabar reducido a algo testimonial durante el último día combatientes de infantería y blindados bajo el mando de la brigada 460 operaron en el norte de la franja de Gaza una zona en la que se detectaron numerosos intentos de atacar las fuerzas a través de túneles y complejos militares las fuerzas eliminaron a los terroristas que operaban en la zona y descubrieron túneles utilizados con fines terroristas en uno de los combates tuvieron que enfrentarse a 15 milicianos eliminando a varios y usando los tanques para destruir tres puestos de observación de jamás deportes vamos allá no es exactamente deportiva la noticia es la inhabilitación de rubiales por parte de la FIFA una victoria para el feminismo artículo de opinión de Hassel París para la Gaceta finalmente la FIFA ha inhabilitado a rubiales para ejercer cualquier actividad de fútbol durante tres años su cabeza es reivindicada como trofeo por las portavozas entre comillas del feminismo crepuscular falto de victorias y es que en los últimos años lo que prometía ser la revolución morada ha acabado siendo una estafa comparable al resto de revoluciones de colores la cita anual perdió su carácter de huelga dejando de ser el día de la mujer trabajadora para quedarse simplemente en de la mujer en las últimas convocatorias se ha perdido incluso lo de mujer pues el movimiento ha quedado dividido entre quienes piensan que las mujeres tienen vulva y quienes no lo piensan el golpe de gracia se lo dio la ley del solo si es si que debía castigar contundentemente los casos tipo la manada pero que ha servido para rebajarles la condena a las manadas en esta situación el feminismo necesitaba un balón de oxígeno y creyeron encontrarlo en el caso Rubiales lo cierto es que la historia al oscuro de este hombre y leo inadecuado lo convirtieron en un buen objetivo para una ideología para la cual los resultados están siempre escritos de antemano el hombre es culpable por naturaleza Rubiales como villano a batir es tanto más goloso cuando se trata de un alto cargo un ricachón a diferencia del enemigo habitual que es el hombre común de barrio el Manolo o Juan Antonio pero el feminismo apenas ha llevado a la cuestión por ahí prefiriendo en todo momento un ataque de cuño elitista se le criticó de forma esencialista por su supuesta naturaleza según ciertas narrativas y no por los actos el feminismo entendió que el beso Rubiales fue la acción de un agresor sexual cuando realmente había sido la acción de un abuso de poder fue este último veredicto el que tumbó al expresidente bueno realmente esto había pasado sin pena ni gloria si esto hubiese ocurrido en un momento si esto hubiese ocurrido hoy lo del pico de Rubiales cuando hay tantas noticias y cuando intentan blanquear la figura de Sánchez antes de la sesión de investidura no hubiese tenido recorrido pero esto pasó en verano cuando la prensa no tenía noticias y sobre todo desde los medios afines Irene Montero en plena purga de los de Yolanda a los de Pablo pues acabó teniendo más relevancia de la que merecía pero realmente el hecho en sí fue intrascendente de hecho hasta la propia futbolista y la familia de la futbolista no le dieron importancia pero luego tuvo un recorrido diferente bueno pero si esto hubiese pasado hoy no hubiese tenido mayor relevancia una anécdota más del triunfo de la selección femenina si ha servido para algo es para que ese pequeño interés que estaba despertando el fútbol femenino en la sociedad española se disipe porque tú preguntas ahora y buena parte de la gente dice estas unas charos lo que consiguieron fue desviar el foco de que la selección femenina había ganado un mundial a lo de Rubiales y con eso consiguieron que ese triunfo del fútbol femenino español desaparezca y todo ese interés que podía generar generar perdón el fútbol femenino español desaparezca ¿por qué? porque lo llevaron al terreno de Irene a Montero y se acabó ahí el debate de hecho este año arrancó la liga femenina se pusieron ellas en huelga y la gente dijo estas son unas petardas empezaron a pedir queremos ganar lo mismo que en Yesta como jugaba en Yesta que ya sé que ya no juega o queremos ganar lo mismo que que estos pues que pasa pues que la gente dijo no porque no generéis la misma atención materia de economía tres noticias la primera va a ser del ámbito rural y las otras dos desmintiendo las tonterías del gobierno y una de ellas concretamente en referencia a Cataluña que por primera vez el nivel de vida es menor al de la medida de España el campo tiembla de nuevo con el reglamento que pretende limitar la inmensa mayoría de recipientes plásticos cuando el campo no se ha repuesto del golpe de pérdidas de ayudas provocado por los ecoregímenes del gobierno de Pedro Sánchez y los costes medioambientales y sociales que no dejan de aumentar por orden de la Unión Europea el mismo Ejecutivo Nacional llega un nuevo motivo de temor para los agricultores una norma que pretende reducir a la mínima expresión el uso de envases de plástico desde garrafas hasta canastas de fruta verdura o bolsas y plásticos utilizados en cualquier tipo de recipiente toda una cascada de nuevos gastos que deberán soportar los agricultores ya exhaustos y que no ven la manera de competir contra la entrada de productos de fuera de la Unión Europea las asociaciones de la cadena agroalimentaria y la hostelería muestran su preocupación por el cambio radical que plantean los modelos de gestión los residuos de envases sin una justificación que demuestre que es la operación más beneficiosa desde el punto de vista medioambiental claro lo económico ya para qué lo cierto es que ya hay un bloque profesional claro que ha reaccionado ante la tormenta ilegal que llega que son las organizaciones agrarias de Asaja COAG y UPA así como asociaciones empresariales como EEOC ACES entre otras consideran que el objetivo del reglamento debería de ser conseguir la circularidad teniendo en cuenta siempre la opción más adecuada de envases en lugar de establecer restricciones de hecho tan ecologistas que son ahora tan listos que son ahora lo que están haciendo es lo contrario a lo que había antes porque cuando yo era pequeño vale que ha cambiado la época pero tú veías un bar te servían la cerveza te servían la Coca-Cola en el botellín y luego tú salías del bar y veías las barcas llenas de botellas vacías y luego venía a traer a reponer con unas botellas de Coca-Cola o de Anstel o de lo que sea y se llevaban las barcas con las botellas vacías y se lavaban y se reutilizaban tenía unos procesos de higiene de esterilización del envase y ya está ahora no ahora con el reciclaje tienes que gastar energía en volver a fundir todo eso luego traes los procesos químicos para tintar el vidrio y tal dices tú pero a ver ¿realmente esto es bueno para el medio ambiente? igual no si es que esto que te están vendiendo ahora no esto es lo más ecológico o esto es lo más sostenible yo lo dudo yo creo que antes se contaminaba bastante menos vale que en algunos casos sí que es redundante tú puedes comprar por ejemplo una bolsa que dentro tiene otras bolsas con los productos y eso sí que es gastar plástico por gastarlo eso sí que podemos llegar a la conclusión de que no es útil pero en otros casos es normal que se emplee el plástico por ejemplo pensad en una bolsa de ensaladas las ensaladas no van con aire van con creo que era ozono si no recuerdo mal lleva una serie de gases que no son tóxicos para el ser humano pero sí que permiten conservar dentro de la bolsa la verdura en unas condiciones sin tener que agregarle conservantes que eso sí que puede llegar a ser nocivo para evitar que las bacterias y todas estas cosas contaminen y pudran la comida y que se conserve más tiempo y de esta manera logramos tener que cultivar menos tener que tirar menos comida ¿no? porque si tuviésemos que estar produciendo siempre para comer en el día eso sí que sería insostenible para el medio ambiente y el mejor envoltorio posible para que no se pierda el gas por su impermeabilidad es el plástico sí o sí pensad en el ahorro de dinero para el consumidor para el fabricante etc que tiene la implementación del plástico en nuestro día a día incluso es positivo para el medio ambiente si se emplea bien lo que no va a ser positivo para el medio ambiente es que seas un cerdo que lanza un plástico a un río y luego eso se convierte en microplásticos que se acumulan en los animales o que evitan que o que matan a los peces o que se lo come una tortuga y se ahoga o que evitan que llegue luz a capas inferiores del agua y que eso hace que no crezca el fitoplasto ni todo ese rollo ¿no? contaminar ser un cerdo ser un cochino producir más de lo necesario eso sí que es malo pero un uso responsable y sostenible de los plásticos claro que es positivo no prohibirlo por decretazo que eso crea problemas económicos reduce la calidad de vida de las personas y además seguramente si no se hace bien creas un problema mayor para la sostenibilidad del medio ambiente que de todas maneras me cuesta a mí creer que el problema con la contaminación de plástico sea culpa de España porque tú ves imágenes de la India y observas cómo está el Ganges o tú ves imágenes de países del tercer mundo de la gente ir rebuscando por las calles el estado en el que están las calles ahí sí que ves basura y basura y basura y basura yo creo que los europeos de por sí estamos bastante concienciados de que hay que ser responsables en ese aspecto y que no debemos contaminar vamos a desmentir ahora el gobierno la intervención del estado desmiente los datos de recaudación de hacienda y anticipa un frenazo en los ingresos el gobierno ha normalizado la mentira como herramienta tanto que la encontramos también en la estadística mentira o maquillaje lo cierto es que el ejecutivo logra vender como éxito lo que los datos demuestran que es un fracaso desde hacienda el mensaje que se ha dado este mes es eufórico los ingresos homogéneos por el IRPF hasta septiembre crecen un 9,6 desde el último informe publicado por este organismo encargado de recaudar impuestos y no solo se queda ahí el incremento de los ingresos está siendo intenso desde el propio informe añaden que el principal componente del impuesto el que impulsa la recaudación de esta figura y el conjunto de la recaudación son las retenciones y a continuación los dos cuadros diferentes que emanan del mismo ministerio uno de ellos un informe elaborado por personal de hacienda y otro de la intervención general del estado que estos serían los datos que nos da hacienda las dos tablas en ambos cuadros queda negro sobre el blanco que aunque la recaudación de los distintos tipos de impuestos caiga tal y como certifica el equipo de interventores para su comunicación a la población española utiliza un indicador que los interventores no contemplan los ingresos homogéneos esto hace que donde la intervención del estado refleja una caída de recaudación de IRPF del 3,8 el ministerio de hacienda acoja los ingresos homogéneos para decir que tras cocinar este dato en realidad lo que ha sucedido es que la recaudación por IRPF ha crecido un 9% el impuesto de sociedades merece mención aparte porque el propio cuadro de hacienda reconoce una caída de los ingresos del 11,1 pero tras la cocina de los ingresos homogéneos se convierte en un avance de la recaudación del 10,6 y sin embargo esta vez el propio cuadro de hacienda muestra que los ingresos han mermado pero luego te sale Nadia Calviño o María Jesús Montero o la persona de turno diciendo que todo está muy bien pero la realidad es que la economía va mal como va especialmente mal la economía de Cataluña vamos ahora con la última noticia de economía y por ende la última noticia del podcast la calidad de vida en Cataluña es por primera vez inferior a la del resto de España el Instituto Nacional de Estadística lleva trabajando desde 2017 en una nueva estadística que agrega un único indicador cerca de 60 datos y variables oficiales para medir la calidad de vida se trata del indicador multidimensional de calidad de vida y analiza nueve dimensiones condiciones materiales trabajo, salud, educación etc la agregación de todos estos elementos en un único indicador no es fácil pero la primera es que la calidad de vida en España en su conjunto está cayendo evolución del IMC General Nacional podemos ver que desde el año 2019 coincidiendo con la llegada de Sanchez a Moncloa cae en el caso concreto del año pasado la calidad de vida bajó por el retroceso registrado en gobernanza y derechos básicos y aquí vemos la evolución y en cuanto al análisis territorial Navarra, La Rioja y Aragón presentaron los niveles más elevados de calidad de vida mientras que los más bajos son Canarias, Andalucía y Galicia mira yo me he venido a vivir de una de las regiones con mejor calidad de vida a una de las peores no soy muy listo y analizando las nueve dimensiones por separado Navarra destaca en ocio bueno aquí en que destaca cada una y vemos el declive de Cataluña que ha caído por debajo de la media nacional y con esta noticia concluimos con el podcast de hoy mañana domingo el último podcast de la semana recordad que los lunes y los martes no hay podcast y muchas gracias a todos por verme el último podcast Gracias por ver el video.